¡El parque de helado por fin está abierto! ¡Entremos y divirtámonos! ¡El helado es mi postre favorito en todo el mundo! ¡Oh! Me pregunto cuántos sabores de helado podemos probar. ¡Averigüemoslo! Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado. ¡Sí! El mío chocolate es. Puesto en un cono lo quiero comer. Siempre comerlo bajo el sol es la mejor opción. El chocolate me encanta a mí. Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! El mío de galleta es. Mientras más lento comas, más te va a durar. Es rico, cremoso, el más delicioso. Por eso lo elijo sin dudar. ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado. ¡Sí! El mío de menta y chispas elegí. Un cohete de sabores me sacará de aquí. Crujiente y dulce, especial para mí. Disfruto con amigos y me hace feliz. Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! El mío es de vainilla. Con deliciosas bananas. Dicen que no es normal, pero no sabe mal. Vainilla siempre voy a elegir. ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado. ¡Sí! El mío de fresa elegí. Es rosa y muy lindo. Hay mucha magia aquí. Lo puedes probar y te hará volar. Tiene un sabor fenomenal. Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! ¡Ah, chicos! ¡Creo que comí mucho! Bien, ustedes dos. Es hora del baño. Wendy, ¿puedes ayudarme a preparar a los gemelos para su ducha? ¡Sí, mamá! ¡Vengan aquí, pequeños! ¡El baño puede ser muy divertido! ¡Aprenderán cómo hacerlo! ¡Aprenderán cómo hacerlo! ¡Aprenderán cómo hacerlo! ¡Aprenderán cómo hacerlo! ¡En la bañera, en la bañera, en la bañera! ¡Creo que está funcionando, mamá! ¿Lo ven, chicos? ¡La hora del baño es divertida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo, Wendy! Ahora tenemos que enjuagar y limpiar. Hora del baño, vamos a enjuagar y a limpiar Vamos a limpiarte todo el cuerpo hasta que brilles Lávate con shampoo hasta que estés limpio tú Tus ojos deben cerrar o te puede hacer llorar En la bañera, en la bañera Hora del baño, con el pato pueden jugar La hora del baño, pueden lavar y jugar Usa esponja y jabón para lavar el camión No olvides enjuagar una vez y otra vez más Scrubadop-top-top-top-top-top Scrubadop-top-top-top-top-top Scrubadop-top-top-top-top-top-top En la bañera, en la bañera Scrubadop-top-top-top-top Scrubadop-top-top-top-top-top Scrubadop-top-top-top-top-top En la bañera, en la bañera ¡Lo hicimos, mamá! ¡Los gemelos lucen felices y limpios! No lo hubiera hecho sin ti, Wendy Ahora, el próximo reto es poner a los gemelos en la cama para dormir Oh, mamá, no sé si podré hacerlo Bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pump Buddies Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas Eso es correcto, chicos Cada año todos nos reunimos y nos vestimos como... Nuestra favorita, fruta ¡Hey, miren! Plátano soy yo Soy amarillo y rico, sí Les fascinó a los monitos Su favorita soy yo De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Delicioso! ¡Frutas! Una favorita hay rica, es o sí Una fiesta de frutas haré ¡Hola! Soy la naranja Un árbol me vio crecer Y hacen jugo conmigo Tengo vitamina C ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? Soy la manzana Si quieres fibra, ven a mí ¡Ja, ja, ja! Vengo en varios colores Y rica soy en el pie ¡Mmm! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay rica, es o sí Una fiesta de frutas haré ¡Hola! Soy aguacate Un vegetal, muchos creen que soy Soy fruta como las otras Y una semilla tengo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Soy una piña ¡Ja, ja, ja, ja! Muy tropical siempre he sido yo ¡Puntiagudo es mi peinado! ¡Y me comen en trozos! ¡Ja, ja, ja, ja! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay rica, es o sí Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola chicos! ¿Quién quiere un helado? ¡Yo, yo, yo! ¿No se te olvida algo Nathan? ¡Las palabras mágicas! ¡Por favor y gracias! ¡Ups! ¡Por favor y gracias! ¡Todo irá bien al usarlas! ¡Por favor y gracias! ¡Dilo y educado serás! ¡Por favor y gracias! ¡Por favor y gracias! ¡Un gran regalo trajo mi papá! ¡Era algo muy lindo en verdad! ¡Quise decir algo con gran emoción! ¡Y dije lo mejor! ¡Por favor y gracias! ¡Todo irá bien al usarlas! ¡Por favor y gracias! ¡Dilo y educado serás! ¡Por favor y gracias! ¡Por favor y gracias! ¡Con un cometa mi amiga jugó! ¡Emocionada mi mirada atrapó! ¡Le sonreí y con gran emoción! ¡Le dije lo mejor! ¡Por favor y gracias! ¡Todo irá bien al usarlas! ¡Por favor y gracias! ¡Dilo y educado serás! ¡Por favor y gracias! ¡Por favor y gracias! En mi clase estaba poniendo atención Cuando una emergencia me inquietó Así que pedí permiso para salir ¡Y dije lo mejor! ¡Por favor y gracias! ¡Todo irá bien al usarlas! ¡Por favor y gracias! ¡Por favor y gracias! ¡Dilo y educado serás! ¡Por favor y gracias! ¡Por favor y gracias! ¡Ja ja 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 ja! No, 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 no